Viene video, viene video mi gente, viene video Andamos aquí cruzando lo que es West Virginia Desde Carolina del Norte hasta Pittsburgh, Pennsylvania Estamos haciendo la ruta 77, 19, 79 hasta la 76 Allá por ahí lleva mi destino Así está el ambiente por aquí ahora mismo Un poco sucio Aunque han pasado removiendo la nieve Al parecer han tirado poca sal Porque se mantiene en algunos lugares con mucho hielo Sí, se ve allá un compañero naveteros Delante los más Pero la verdad que decirle Si hay una persona que andan deprisa Son los que andan en drive Señor, esa gente no respetan Lluvia, no respetan Nieve, no respetan nada Oh mi Dios Andan al pecado Pero hay que mantener la velocidad, la distancia Y de los demás Que es lo importante Me mantengo a distancia lo más que puedo Y aquello, ahí viene un drive-in Dado al pecado ¿Entienden? Como que me pasa Eso no baja en velocidad Ellos van a como le da la gana Eso es un delivery Eso es lo que hace un delivery local Ese hace delivery local Aunque tenía una ventana un poco abierta Y el ruido Es un poquito partidioso Llevamos Así llegando Llevo una carguita Hoy prácticamente liviano Llevo unas 20 mil y pico libras Casi 30 Hacia aquí Hacia el lado del piso Ahí mismo A unos 5 minutos Voy a cargar Y de ahí voy para el anillo Ese ¿Qué le parece, mi gente? Cómo está este ambiente Y por aquí está bueno Más hacia atrás En la montaña En la En la verdadera montaña Ahí era que estaba fuerte Por aquí No está tan Tan mal Que digamos Seguimos unos minutos Lleva un carrito Un Challenger Delante de mí Ese Challenger Él me rebasó Iba bien A una velocidad Despacito Pero Es tracción trasera Y le revaló Le resbaló Y Perdió el control Y pasó de orilla a orilla Pasó el muchacho En el auto Pero parece que buen driver Aceleró, aceleró Lo pudo ingresar Yo Trate de reducir Lo más que pude La velocidad Cuando él pasó Para la izquierda Yo Me cambié a la derecha Entonces Para dejarle más bajo Así que le sigo contando Más adelante Vigiendo a los videos En este Este se puede ser Estar Hizo un Jab Nye Allá atrás Un flametero Lo lleva a la grúa Atrás viene El Otro camión Con el trailer Pero este Hizo un Jab Nye Como lo pueden ver Se le desbarató Todo el lado derecho Eso es pérdida total De ese camión Ahora mismo Esperemos que el drive Este bien Un pequeño retraso A lo que lo removían De la orilla Pero ya Estamos rodando Vamos a pasarle Antes de que la grúa Vuelve y me cierre Y nos ponga detrás Así que ya Ustedes saben Miren Seguimos aquí Activo En la ruta Verme Hay hielo aquí Esto es lo que hay Ahora mismo En la 79 Pues Que viene Un camión De Webster Hizo un Yarnay Se revolcó Aquí atura viene No se puede ver El trailer Lo trae Otro camión Porque el drive Me imagino Que está todo bien Pero ese camión Se hizo pedazo Estamos Aquí Poniendo Dice Está frío Menos 6 Está la temperatura Ahora mismo Ya ustedes saben Como está esto Número 1 de la pompa Está menos 6 La temperatura Mire Ya dejé la carga Un lugar Súper incómodo Que me pasó Dejar La carga Que traía De Carandina De Norte De eso Que Tuve que poner Cadena Porque no había Gas Era Una subida Y luego Ime 45 grados Del lado derecho A donde iba A descargar Méteme dentro De los baos Miren esto Recogimos El coño Esa fue la siguiente carga Recogí ahí mismo A 7 millas 7 millas Perdón 4 millas De donde De donde Descargué Sancó la suerte El trailer Está Súper sucio No le cabe Un sucio más Mucho hielo Ya por lo menos Se ha ido botando Todo El El hielo Tengo un guante Quitado Y se me está Rizando la mano Ahora Cuando vine A buscar El agua Para limpiar Este Para limpiar La El cristal Miren esto Bueno pues Cogió 663 dólares Como el de cuentos Son como Pimiento Y albito Miren esto Y el agua Donde está Se quedó Ahora mismo A 6 Con los vientos Como menos 6 Que se siente Así que Vamos a Ponerme los guantes Que está frío Tuve que poner Dicen Aquí en Pensilvania No me gusta Porque dice Más caro Número 1 Número 2 Los impuestos Son más caros Número 3 Es Pensilvania Hay que pagar Un impuesto extra Entonces La razón Por la que Tuve que echar Aquí en la milla 48 Por ahí 42 Perdón Es que Aunque yo voy a Descargar en New Jersey El Palo Y el Flying J Que me quedan más cerca Están como A 15 millas Donde yo voy a descargar Pero Está negativo Y yo voy a cargar A una milla y media De donde voy a dejar Para regresar Para Ohio Entonces No me convenía Ir para allá Por volver para atrás Preferí mejor Venir acá Echar acá Ya voy a New Jersey Recojo Le doy para atrás Otra vez Para Ohio Bajo a Pittsburgh Recojo otro collo Y bajo a New Jersey Tengo diesel suficiente Para terminar la semana Y comenzar la próxima Así que Me preocupo de eso Y ya no No estoy pensando En donde buscar Díceps O andar en reserva Sobre todo Cuando estamos En tiempo Tan frío Es peligroso Es peligroso Que el camión Te hable aire Y te deje tirado Muy peligroso Está quedado Ahora mismo Así que ya Ustedes saben Mi gente Vamos a seguir Haciendo otro videito Ahora Estamos aquí Tranquilito Un bañito La comidita Y a dormir Esta semana Me ha tocado Completamente De madrugada Pura madrugada Arranco A las 2 de la mañana Si Dios quiere Mientras tanto Vamos a descansar Pero que pasó En estos días En el último video Quedé En un incidente Creo que fue Este Llegué a New Jersey Descargué Recogí ahí mismo A New Jersey A 2 millas A 5 collos De los que van parados En Palé Los traje aquí a Ohio Dejé a Ohio Y regresé Recogí en Ohio Para dejar En Brooklyn Una maquinaria En aquí Cuando llegué a Ohio A dejar En el warehouse En esa zona No había luz Tuvo que parar 4 horas Hasta que La luz llegara Para que pudieran Abrir la puerta Y yo tenía que entrar Dentro del Del warehouse El almacén O como lo quieras llamar Y ahí entonces Fue que yo Aproveché a mí Un poquito Y cuando abrí Cuando llegó la luz Me buscaron Ahora bien Luego manejé Hacia donde fui A recoger la maquinaria Que va para Nueva York Cuando iba Por la ruta 77 Aquí en Ohio Yo iba rumbo A Cambridge Ohio Estaba ya No 40 minutos Creo que era O menos Me paraba Un state police Me paraba Yo lo vi Estaba en una curva Vamos pasando Y el oficial Yo que se quedó Mirándome Yo también Lo miré Lógicamente Tampoco voy a estar Quitando la cara De una vez No miramos Yo voy hablando Con mi esposa Y le digo En ese momento Te apuesto Si llega uno Que ese oficial Me va a caer atrás Uff Así mismo No pasaron 30 segundos Cuando ya lo tenía detrás Y yo le digo Yo a ella Ya Lo tengo ahí atrás Me va a parar Esperó hasta que llegáramos A un lugar cómodo Me puso la luz Inmediatamente Me oré y llevo Ya yo sé lo que viene El oficial Se baja del auto Va revisándome Todas las llantas Antes de llegar A mí Ya me estaba Revisando las llantas Una por una No se conformó Con eso Regresó A su auto Buscó el medidor De presión de aire Y me midió La presión de aire De la llanta Del trailer Y del camión Se regresó A su auto Y luego Fue a donde Saludos Te paré Porque Tú ibas A alta velocidad Me dice Que yo voy 3 millas Por encima De la velocidad La velocidad Ahí era 55 En esa zona Y yo Según él Yo iba A 50 Y 57 58 millas Por hora Aproximadamente En realidad No es nada Cojo Y Me pide el documento Te voy a hacer Una inversión En nivel 3 Que es simplemente Al driver Pero ya me le hizo Inversión Al trailer Ok Perfecto Tenga su papel Tenga mi información Mi libro electrónico Se mandó Lo que necesitaba Los últimos 7 días Se fue al auto Duró como 15 minutos Regresó donde a mí Me da Dos recibo Uno Por velocidad Dos Por una inspección Le mostré Que eso se pasó Sin ningún problema No había nada Que buscar ahí Cuando Reviso El ticket Que me da Él no puso Que era 3 millas Por encima Me puso Que yo iba De 11 a 14 millas Por encima De la velocidad O sea O sea Que yo iba 67 millas Por hora El problema Eso lo vamos A resolver fácil Buscamos Mi compañero Y yo Buscamos La información De la cámara Está grabando Todo el tiempo Y yo No iba 67 millas Por hora Yo iba 61 millas Por hora En una zona De 55 Mayormente Te dejan pasar Hasta 10 millas O sea Que voy por debajo De las 10 millas Que uno Está supuesto Andar Delante de mí Va un auto O sea Uy hay esa velocidad Si delante de mí Va un auto Eso significa Que ese ticket Se va a pelear Mi gente Porque ya el oficial Automáticamente Queda en evidencia Que habló mentira Me puso más millas De las que en realidad Yo iba Y aparte de eso Nosotros tenemos La prueba Así que ya ustedes saben Mi gente Viene video Viene video